hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con 11gamer estamos jugando con la galáctea vamos a estar en unas partidas con este hunter lo traje porque ya me había pedido algunas partidas con él algunos suscriptores perdón si no se los había traído antes ahora sí ya vamos a traer la partida con la galáctea ok se llevó el golpe en lo que hay que tener cuidado solamente al colocar las estatuas ya que ella recibió un nerf hace no tiene mucho tiempo ya está golpeado si las usas bien puedes aprovechar los chicos porque tiras muy rápido a un servidor con ella comenzando la partida ya que si los arrinconas bastante en ver si lo puedo golpear en esta parte no se me fue y creo hacía que las las como se llaman las las como si las 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 como que se volvieron más lentas creo déjenme ver si puedo golpearlo creo que aquí ya se lleva el golpe ahí están pobrecito lo que que traía su skin de de sirvienta bien coquetísimo no mira nada más ese vestidito que trae tan precioso ya me recordé a mi gameplay de lo que con su skin de de la sirvienta yo la verdad no uso mucho a galáctea a pesar de que es un buen hunter no voy a decir que no porque si es un buen hunter a pesar de que la nerf también sigue siendo un buen hunter creo que la galáctea te asegura partidas ya que por lo mismo que les digo estamos lo que son las esculturas ahí se llevó el golpe y nosotros aprovechamos también o lo rescató con justo 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 con el jugo se preocupen necesito la ventaja es que les digo tenemos nuestras esculturas y teniendo la ya lista pues es la habilidad completa recuerden que las esculturas de ella lo golpeen las esculturas pobre cosita fea esculturas cuando chocan una con otra se transforma en una y se le deja ir encima al survivor puede ser esquivada no es que te correte la escultura pero de esa forma puedes golpearlos también muy rápido vamos a sentarlo y creo que todavía aguanta si todavía aguanta vamos a lanzar todo todo choco todo choco porque es que no lo no no lo uso mucho les digo si me gusta es un hunter divertido pero cuando comencé en esto como que dije no sé es que la galáctea si me llamaba mucho la atención porque cuando fue así promocionada y todo eso como que se veía super cool y y bueno se generó un montón de jajaja pobrecita un montón de expectativas y todo eso ahí se llevó el golpe pero aquí está listo jajaja y ya después cuando salió si me gustó y pues le digo es un hunter bueno no sé ustedes que les parezca entonces si todos no sé si la usan mucho ustedes cuéntenme en los comentarios que les parece la galáctea pero yo después ya no la usé tanto ya la dejé como que en el olvido a ver si puedo golpear a la doctora al menos para que se quite de la máquina la dejé en el olvido y ya se quedó ahí la pobre galáctea ya no la volvió a usar tanto de repente como que si la uso porque cuando yo juego ya vimos a la doctora miren 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 vamos a golpearla con las tatuas ahí está voy a intentar como que bloquearla voy a intentar bloquear las tatuas dejen ver si puedo no tampoco tampoco que que barbarón de que ahí está mira no no más no que no le pegaba dos trancas o le acabamos de dar recuerden que cuando se les danza la estatua solamente cuenta como un golpe tipo como la araña como un cuartito de golpe nada más ya en que la araña cuando te escupe la tela daña de este como que es un cuartito de golpe así la galáctea por aquí viene el otro hay que aprovechar el bug miren lanzamos golpeamos y la estatua lo apachur entonces batalla pues para soltarla y pierde tiempo pero miren vamos a tirar a la doctora a ver si puedo tirarla ahí está cayó porque colocamos las estatuas aunque sea por detrás de la pared pero ya tú mismo le calculas hacia dónde va y les digo la estatua puede golpear a la otra persona ya que se la deje irá encima si escuchan por ahí el grillito chicos es que creo que el grillito sigue en el cuarto y pues la verdad yo no soy así de esos que les haga algo entonces pues ya si se escucha por ahí el grillito creo que otra vez va a intentar robar vídeo miren nada más esa jugada preciosísima como no les va a gustar la galáctea aunque la galáctea no sea ustedes son necesitos si se les hace que es muy campera el hunter miren miren vamos a ver si podemos golpearla ahí está se llevó la estatua vamos a darle la vuelta vamos a lanzarle las estatuas para que se distraiga ahí está y golpe listo un suelito así pues ya ganamos la partida ya estamos con la galáctea otra vez y andamos por aquí con nuestra chiquis triquis favorita que la verdad creo que galáctea es como algo así como una niña según identidad y sus cosas raras que luego no sé no entiendo sus historias pero bueno creo que es una niña quiero pegarle pero es que no sé como que luego pienso que no le voy a dar y la macaco es como que luego como que me pone así como que como que si me empiezo a dar de macaco si me empiezo a enojar y después ya quiero acabar con ella y darle duro 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 a la pobre macacos les decía un cecitos a ustedes se les hace que la galáctea es muy ahí se fue para el otro lado 11 es muy campera a ustedes ustedes qué piensan de galáctea en cuestión de eso como pio pio que muchos lo tienen de campero hastur también creo que de campero pero pues creo que cada quien es como lo sé aquí ya te tengo tu represita y quita con que me querías dar macaco quería juntarlo pero ya te la tenía guardada ya te la tenía guardada órale véngase para acá vamos a llevárnosla y vamos a meterla directo al sótano que el público pide el sótano 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 órale vámonos para acá hasta rincón esta esquina acaba de salir con la galáctea así que creo que está muy bonita pero su cabello está así como muy blanco no sé me gusta su cabello como rubia ya te vi vamos a darle un cincelazo ups alguien se atoró pues aprovechemos el bug no esto se ve muy bien ya en el sótano la galáctea si es un terror si sabes colocar las estatuas bien se pone bien intenso en el sótano ya que como no hay mucho espacio y ella te acorrala con todas las estatuas se pone bien intenso 11 siempre 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 tiene un plan veon cecitos así que no teman porque ahorita vamos a deshacernos de esa desenchantress miren colocamos la estatua ahora le apachurro apachurrón doble esos apachurrones que me encantan con la galáctea y se ve bien chistoso cuando los apachurras vamos a ponerle aquí porque no quiero perder tanto tiempo creo que el otro se me va a ir así que pues corro por el mercenario espero y no se me vaya esperen esperen ya viene alguien ya viene alguien ya viene alguien el explorer va a bajar y la otra barra rescatar al mercenario déjenme ver si lo puedo golpear aquí con las bien se ponlas bien porque luego luego sales con tus tragedias me dio mis me dio su jajaja ya se llevó al golpe ven para acá ven para acá macacos ven para acá ven para acá ya te la tenía jajaja ya va a caer la macacos va a caer el explorer no han hecho ni una sola máquina esto se está poniendo muy triste para los survivors no sé qué está pasando aquí dónde está deja ver si te alcanzo a golpear nada pero los puse bien lejos el 11 y sus tragedias bueno vamos a levantar por mientras a la macacos el explorer no no es jugando oncecitos no es jugando el explorer de verdad de verdad de verdad se me pierde no es jugando no creen que lo digo en broma cuando digo en los directos cuando digo en los gameplays que el explorer se me desaparece a mí no es broma de verdad no lo veo a veces oncecitos por más de que intento verlo no sé no lo veo ya o sea fin de la discusión no les voy a dar excusas porque de verdad que simplemente no los veo cuando se hacen chiquitos y no sé por qué miren ahí está miren miren ahí está pasé por un lado y no lo vi hasta ahorita que estoy viendo el gameplay guardado estoy viendo que todo el tiempo estuvo ahí a un lado y puede haberlo golpeado y matado vas a ver borrachita vas a ver te voy a tu cubito pobrecita ya solamente quería un juguito le metimos un pedra de una palastona y no lo vi oncecito de verdad que doy pena ajena cuando se trata de buscar al explorer miren te estoy viendo así te quería agarrar puerca jajaja jajaja porque en el rincón escondida vas a ver el explorer es bien malvado conmigo cuando yo les toque que vean que soy yo en el en el match que estén buscando y le salga once por ahí entonces pónganse explorer y de esa forma creo que podrán ganarme la partida muy fácilmente si yo voy de hunter porque pues les digo que estoy bien bárbaro para buscar a los mercenarios chicos ya está por llegar el evento de danganropa ustedes ya están preparados como están de este ahorros de poquitos que tal están ya de dados y alcanzaron sus 100 dados ya la temporada se va a reiniciar también espero ya hayan juntado sus 100 dados para la temporada recuerden que creo el evento de danganropa va a durar desde el 7 de diciembre hasta el 6 creo de enero si no este si no más recuerdo entonces durante ese tiempo la esencia va a estar en el logic ya saben hay que avanzar intenten jugar seguido intenten juntar todos sus dados de semana porque entre más avancemos pues ya saben que más esencias para ir abriendo de danganropa más probabilidad de que nosotros nos toque alguna skin y de esa forma es que de verdad de verdad intento buscar al explorer intento buscar al explorer pero no lo veo no jajajaja donde estas explorer donde estas vi que te metiste aquí en el sótano pero no te veo no lo veo no lo veo y creo que esta creo que esta atrás de esa silla porque hacia allá se movio la estatua creo que ahí debe de estar ay ya me largo de aquí bye pero si te encuentro te voy a dar duro contra el momo me voy a elegir contra ese explorer porque ya me cayó mal entonces les digo chicos así tenemos una probabilidad más alta de conseguir una skin o varias verdad si tenemos algo de suerte espero que todos ustedes consigan por lo menos dos y si les sale la legendaria pues que mejor no vamos a ver creo que esta en esta parte no yo la verdad quiero la del mercenario y quiero la de la del prospector pero la del prospector es rango ese así que no lo se va a salir va a salir un accesorio y un pet de nuevo yo los quisiera esos van a estar en la tienda para comprar con cristales creo por separado y con necos pero no se la verdad si los quisiera si los quisiera no se que hacer aun necesitos pero ustedes saben que me encanta comprar cosas limitadas perdón y si los quiero pero no se tengo algo de cristales porque cometí una desgracia esta bien les voy a decir cuando coloquen la estatua tengan cuidado la de frente porque se pueden atorar y perder tiempo ahí salimos apachurrón les voy a contar algo y es que no quería decirles pero pues ya los voy a decir porque pues algún día se tenían que enterar jajaja y es que ya te vi ya te vi desgraciado ven para acá que tanto te me escondes y es que tenía doce mil fragmentos pero justo ayer me los acabo de me acabo de gastar tres mil así que me los gasté en el accesorio del del nuevo hunter creo que caí en la tentación y creo que estuvo mal creo que estuvo mal porque ahora ya vienen los nuevos zangarropa y ahora quiero mi pet y quiero mi accesorio y creo que no me va a alcanzar para los dos así que F por once voy a intentar ver si puedo comprarme aunque sea algo de eso y tengo algo de poco chicos tengo tres mil ochocientos focos creo así que pues espero abrir las cuarenta esencias a las que logre juntar voy a intentar jugar seguido para reclamar todos los puntos de la semana y de esa forma pues intentar avanzar rápido intentar juntar las esencias y pues ya espero tener suerte estaría genial oncecitos que me tocara la skin rango S estaría genial genial no tengo ninguna skin rango S limitada de esencia no lo alcanzamos a tirar así que me voy a mover pero estaría genial que me tocara por primera vez y que fuera de un evento así super poderosísimo como esos de zangarropa se me va se me va se me va el mercenario se me va el mercenario yo necesito creo que no lo voy a alcanzar a matar creo que no lo voy a alcanzar se me va el mercenario y bueno se va por el dugion no olviden dejar su like compartir y suscribirse y aportarle pensando mucho se me va nos vemos en un próximo gameplay yo necesito los quiero mucho bye bye chau